¿Conoces el alfabeto? Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también ABCDEFG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también Canta conmigo tú también Canta conmigo tú también Canta conmigo tú también